La implementación de los huertos familiares dentro de los hogares ha venido siendo de gran utilidad y beneficio, por lo que es importante que la población tome en cuenta que no solo en el invierno se puede implementar, en el verano también a través de riego. Incluso la importancia de fortalecer la estrategia o los planes de cosecha de agua. ¿Por qué? Porque el agua ya sabemos que es el factor vital para efectos de consumo humano, consumo animal y consumo agrícola. De tal forma que esta bondad que tenemos en cuanto a las intensas lluvias, debemos aprovecharla para efectos de que, por ejemplo, en el área rural y urbana, fortalecamos la experiencia de cultivar los patios y en el área rural, tener nuestras pequeñas huertas o huertos, incluso en algunos casos de carácter comunal. En este orden es importante vincular el factor agua con el factor seguridad y soberanía alimentaria. Porque, por ejemplo, si tuviéramos ahorita la iniciativa, y hay que tenerle, y este es el llamado del movimiento comunal, de sembrar huertos, tener huertos familiares, e incluso personales o comunales a nivel de barrios y comunidades, reiteramos, hay productos que en 30 días, en 45 días ya te están dando. Ya no digamos, por ejemplo, tu manchita de maíz, tu quequisque, tu ayote, tu pipián, es decir, una serie de productos que te dan de manera muy rápida, por ejemplo, qué sé yo, el pepino, el rábano, son productos que son bastante rápidos. Y por qué no también, por ejemplo, sembrar en nuestros patios algunos productos que los compras diarios, el chiltomo, la cebolla, hierbabuena. Picado dijo que el cultivar perecederos contribuye a la seguridad alimentaria. Fundamental en tanto son productos frescos, productos que te pueden solventar el no gasto, te pueden causar no gasto de algunas cosas que vos tenés que ir al mercado. Sí, desgraciadamente, los nicaragüenses creo que tenemos que potenciar más el patio y las posibilidades que tenemos a la mano para tener productos a la mano, valga la redundancia, incluso frescos y saludables. Pero entonces el llamado que reiteramos como organización comunitaria es de que ese patio que tenés ahí, ese huerto, esa parcela que tenés ahí, la potencie e incluso hagas riqueza. Noticias 12, Darlen Tellez.